Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del aterrador caso del caníbal de la ballesta. Stephen Griffiths, nacido en Duesbury, Inglaterra, en 1964, tuvo una infancia difícil. En 2009, decidió estudiar Criminología en la Universidad de Bradford. Aunque sus amigos nunca notaron nada extraño, las paredes de su estudio estaban decoradas con fotos de famosos asesinos en serie de la historia. A pesar de su naturaleza reservada, Stephen ocasionalmente se esplayaba sobre ellos. Invariablemente, iniciaba con Jack el Destripador y luego compartía la historia de Freddy Rose West, conocidos por su residencia como La Casa de los Horrores. Además, mencionaba a Ted Bundy y John Wayne Gassie, conocido como El Payaso Asesino. Algunos de sus escasos amigos recuerdan que Stephen mostraba un interés particular al contar dos historias. Una de ellas era la de Ed Gunn, apodado El Carnicero de Plumfeld, cuyos crímenes inspiraron la película La Matanza de Texas. Gunn utilizaba la piel de sus víctimas, así como de cadáveres, para confeccionar fundas de almohadones y otros objetos. La otra historia que le fascinaba era la de Jeffrey Dahmer, conocido como El Carnicero de Milwaukee, quien conservaba los cráneos de muchas de sus 17 víctimas como trofeos, todos jóvenes varones. Tanto Gunn como Dahmer fueron apodados, caníbales, por cocinar y consumir partes de los cuerpos de sus víctimas. Para sus compañeros, Stephen era únicamente un joven científico obsesionado con su materia, la criminología. Hasta que las imágenes de una cámara de seguridad lo pusieron al descubierto. Nadie podía imaginar que además de estudiar a los asesinos en serie se había convertido en uno de ellos. Una noche en mayo de 2010, un guardia de seguridad del edificio donde vivía Griffiths mataba el aburrimiento mirando las grabaciones de las cámaras. Meramente lo hacía por pasar el tiempo. Mientras revisaba las imágenes, quedó petrificado, vio a un hombre persiguiendo a una mujer, aunque la grabación no tenía sonido, también se veía que gritaba. Vio como el hombre la alcanzaba y la golpeaba y salía de la imagen mientras la mujer quedaba inconsciente en el suelo. Después, vio otra secuencia de la misma noche del 21 de mayo, pero más tarde, donde el mismo hombre camina cargando dos bolsas de plástico. Por el esfuerzo que hacía, parecía que las bolsas eran pesadas. Minutos después de ver esa grabación, la noche del 24 de mayo, los policías sacaron a Stephen Griffiths esposado. Al día siguiente apareció un cadáver descuartizado de una mujer en el río Aire, a unos 5 kilómetros de Bradford. La identificaron Somos Susanne Blamires, prostituta de 36 años. Era la mujer que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad. Griffiths confesó sin oponer resistencia. También confesó haber asesinado a otras dos, Susan Ruseworth, de 43 años, en junio de 2009, y a Sally Yarmity, de 31, en abril de 2010. Dijo también que había matado a otras, pero no recordaba sus nombres ni las fechas. La policía buscó los expediente de homicidios y desapariciones sin resolver en Bradford y sus alrededores para tratar de identificar a las otras víctimas de Stephen. En su confesión admitió que odiaba a las prostitutas, ya que las asociaba con su madre, quien los separó de su padre, y sentía resentimiento porque ella se relacionaba con varios hombres. También reveló que no desechaba los cadáveres completos, sino que cortaba algunas partes para consumirlas. A veces las cocinaba, pero también disfrutaba de la carne cruda. También le dijo a sus interrogadores que buscaran una página de internet donde usaba el seudónimo de Ben Peraye, donde contaba historias de asesinos en serie y confesaba que los admiraba. En Facebook ofrecía esta definición de él mismo, la humanidad no es una mera condición biológica. Es también un estado mental. La policía también hurgó en los antecedentes judiciales de Griffiths, que estaban archivados como secretos porque databan de los tiempos en que no era mayor de edad. Allí constaba que cuando tenía 17 años, había amenazado con un cuchillo a un guardia de un supermercado. Antes de ese incidente, los vecinos de la casa donde había vivido con sus padres lo habían denunciado varias veces por destripar mascotas. Encontraron también un informe psiquiátrico donde un médico lo definía como un psicópata sumamente peligroso. La causa se elevó rápidamente a juicio y el proceso duró poco porque las pruebas eran contundentes y Stephen jamás negó su culpabilidad. Al contrario, en la primera audiencia, a la que llegó vestido con un traje gris, se declaró culpable y, de pie mirando al juez, dijo, soy el caníbal de la ballesta, llámenme así. Para entonces, la prensa británica lo definía como el nuevo destripador, evocando al legendario Jack, pero también al destripador de Yorkshire, un asesino en serie que se cobró la vida de 13 mujeres en la década de los 70. Griffiths quería que no lo confundieran con ellos, que lo apodaran por sus méritos. Los psiquiatras consultados por la prensa para que hicieran un perfil del asesino coincidieron en que buscaba ser descubierto. De otro modo no podían explicar los descuidos de su modus operandi, sobre todo tratándose de un criminólogo. El criminólogo James Treadwell, consultado por la BBC, dijo que Griffiths presentaba una mezcla de dos tipologías de asesino en serie. Tenemos el asesino minucioso, detallista, que raramente deja pistas. Y por otro lado, está el asesino desorganizado, que deja huellas y muchas veces comete delitos sexuales en el mismo lugar de los hechos. Por lo que ha trascendido, Griffiths reúne características de ambos. Fue capturado en las cámaras del circuito televisivo de su edificio. Esto parecería un error infantil. Pero al mismo tiempo, el cadáver fue cuidadosamente escondido del lugar de los hechos. Y agregó, en general estos casos se manifiestan mucho antes, no a los 40 años, pero además, por sus estudios, él sabe que ciertas cosas lo harán más notorio, como esa decisión de presentarte públicamente como el caníbal de la ballesta. El 21 de diciembre de 2010, Stephen Griffiths fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Susan Blamires, Susan Rushworth y Sally Armitty. A pesar de que aseguraba haber matado a muchas otras, esos casos no pudieron incluirse en el juicio porque nunca se encontraron los cuerpos. El caso de Stephen Griffiths, el, caníbal de la ballesta, nos recuerda la oscuridad que puede esconderse detrás de una apariencia aparentemente normal. Nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y la necesidad de estar atentos a las señales que podrían indicar problemas más profundos. Gracias por acompañarnos en este aterrador viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.